... Seguimos conversando con Omar Dita, jefe de Política Integral y Seguridad del Ciudadano. En la parte anterior le preguntaba, ¿qué está haciendo el gobierno regional para contrarrestar la guerra económica en el Estado de Mérida? Miren, primordialmente el gobernador viene haciendo grandes esfuerzos, primero en potenciar lo que son las microempresas, los grandes empresarios del Estado, pero mayormente todo lo que tiene que ver con la parte agrícola, a través del FONDE, a través de Inder Rural, a través de créditos directos que se dan desde la gobernación, se viene haciendo un gran esfuerzo. Igualmente la articulación con las entidades nacionales, a través del FONDE, a través del mismo ministerio, donde conjuntamente venimos fortaleciendo esos espacios. Ahorita, precisamente hace un mes, el gobernador acaba de entregar alrededor de 19 botes acá, por ejemplo, en Palmarito, para fortalecer todo lo que tiene que ver la parte de la pesca. Igualmente, a todo lo que tiene que ver la parte productiva, agricultoras, donde se han generado créditos para potenciar y poder incrementar todo lo que tiene que ver la parte de producción, tanto de hortalizas, pero también en la zona baja, acá en la Panamericana, todo lo que tiene que ver con el plátano, la yuca, la parchita, todo ese tipo de rubro, que de alguna manera se están potenciando y que en este momento, a través de nuestra empresa de alimentos, estamos haciendo los diferentes intercambios. Pero fíjate también, a través de la estructura, no solamente en la parte de producción, pero también potenciándolo todo lo que tiene que ver la fiscalización y la supervisión de cada uno de los establecimientos, para de alguna manera también poder potenciar todo lo que tiene que ver con los precios justos y diestas. Ahí, bueno, viene haciendo un trabajo Kenia con todo su equipo, igualmente la gente de la SUNDE, a través del compañero Molina, la Dirección de Política Integral, a través de los prefectos que siempre han estado trabajando de la mano con cada uno de los compañeros y que nos convertimos como en la columna vertebral de cada una de estas políticas que de alguna manera se están direccionando. Pero, como te decía, también se vienen potenciando los pequeños espacios, que de alguna manera a través también de la gobernación, a través del FONDI, cada una de estas instituciones que te acabo de mencionar, venimos potenciando. Y hay un elemento de suma importancia que es la información hacia la población y que yo muy personalmente pienso de que hace falta mayor comunicación hacia nuestro pueblo. Esto es algo que esta guerra no la vamos a poder ganar sin la participación del poder popular. Es importante que cada una de las estructuras, a través de los CLAS, a través de las UBCH, a través de los CLP, a través de los consejos comunales, a través de las comunes en construcción, la participación de cada una de estas estructuras. Ahora, mayormente los CLAS, los CLAS que han sido satanizados incluso políticamente por los que nos adversan en pensamiento político, pero que los CLAS nacen con una función muy importante, no solamente en lo que es el abastecimiento, sino también en lo que tiene que ver la producción, desde el área donde ellos son constituidos, desde allí poder de alguna manera hacer ese diagnóstico, poder ver cuáles son esos espacios productivos y que a través de la gobernación del Estado y a través del gobierno nacional se viene potenciando financieramente para que ellos de alguna manera puedan realizar el trabajo desde lo local hasta las grandes estructuras del Estado. Usted mencionaba que los comités locales de abastecimiento y producción han sido satanizados y han sido muy señalados por la oposición. Sin embargo, hay muchas denuncias y es con respecto a las necesidades que actualmente tiene el pueblo. Y entre esas denuncias se ha manifestado que los CLAP y entre otros proyectos sociales se ha politizado. ¿Cree usted que eso es así? De alguna manera ellos critican la estructura. Por supuesto que esa estructura tiene que estar constituida por los chavistas. La estructura. Porque si alguien que no profesa nuestro pensamiento político, si alguna persona que nos alberta en pensamiento y en las políticas estamos haciendo, no debería estar en ese primer anillo que lo conforma un miembro del Frente Francisco Miranda, un miembro del partido, un miembro de una mujer, un miembro que viene de la misma comunidad escogida en su asamblea, forma ese primer anillo y de ahí se distribuye lo que es el aspirar. Ahora, en lo que es la distribución, esa distribución es equitativa y justa para todos. Ahora, hay algo que también hay que decirle a la población. A través de los CLAP se vienen tomando los casos de alguna manera vulnerables. Estamos hablando netamente de lo que tiene que tener esa distribución. Pero tenemos otra distribución que nos llega a todos, que es a través precisamente del privado, a través de los comercios, que debe de organizarse desde los CLAP para que de alguna manera exista esa distribución equitativa y justa y que ahí participa todo el mundo, incluso los que nos alberzan en pensamiento. Yo, personalmente, he estado en algunas parroquias donde nos ha tocado intervenir y explicarles a toda la población sobre eso. Por eso hablo de que hace falta mayor información y que ojalá a través de todos estos medios de comunicación, no solamente a nivel de televisión, sino de radio, a través de la prensa escrita, podamos informarles realmente cómo se constituye, cuál debe ser el objetivo de cada uno de los CLAP para que haya más precisión y que de alguna manera estos estados de opinión a veces negativos, de alguna manera podamos mejorarlos. Pero lo que sí podemos decir que le estamos llegando a toda la población en función de estos dos parámetros. Uno, priorizando lo que son mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, personas con discapacidad. Eso lo hacemos a través precisamente de los CLAP. Pero tenemos acá lo que es la distribución de la parte privada, que son mejor conocidos, como lo decimos, los códigos, los que tienen código de venta. A través de ello poder planificar y que de alguna manera esos alimentos puedan llegar a las personas que realmente lo necesitan. Bien, vamos a leer los mensajes de texto que nos llegan a través del 0414-913-7522. Bueno, buenos días, excelente programa. Hace falta gente así como Luis Omardita y la doctora Kenia, aquí en el Vigía. ¿Su agradecimiento? Gracias. Buenos días al camarada Omardita. El hospital Tucaní necesita protección con la milicia y también en la farmacia socialista la necesitamos urgente. Omardita, seguridad para el hospital Tucaní. Aquí no hay seguridad. ¿Qué le responde? Bueno, fíjate, yo soy de ese municipio, Caracielo, Parrio Medio, Tucaní. La verdad, ahí vamos a pedir para el municipio, no solamente para el hospital, igualmente para acá ahorita hablábamos con algunos compañeros a través del coronel Aponte, pedir a unos gabinetes de seguridad en función de poder potenciar cada una de estas políticas que se están direccionando en materia de seguridad. Ahora, fíjate, ese hospital de Tucaní, el hospital José Antonio Oscatio fue un hospital que de alguna manera en la gestión nuestra lo dejamos totalmente equipado, lo dejamos totalmente en su funcionamiento. Han habido algunas debilidades o algunas fallas que hay que potenciar. Y por eso digo, uno también tiene que reconocer también sus fallas y sus errores, pero que de alguna manera hace falta la participación. Mira, hay algo que nos enseñó Chávez y es sobre la participación del poder popular. Y por eso hablamos de que es un solo gobierno, pueblo, gobierno, partido. Pero a través de los consejos comunales, ahí hay algo que quiero decirle. Para eso nacieron también los comités de trabajo de cada uno de ellos. En este caso en salud, los comités de salud, de alguna manera tenemos que accionarlos, las mesas técnicas de energía, las mesas técnicas de agua. Porque ha habido una situación, cuando hay recursos nos activamos, cuando no tenemos los recursos no nos activamos. Y muchas veces el Estado hace el esfuerzo, en el caso del hospital San Antonio Euskati, de allá de Tucanín, de llegar a repotenciarlo, colocarlo pepita, como decimos en criollo, pero que entonces la participación del pueblo, en este caso los que deberían de hacer la contraloría y la fiscalización y la supervisión del hospital, que son los comités de salud, entonces no los tenemos. Tenemos 92. Y esto no solamente pasa en Tucanín, no pasa aquí en el Vigía, no puede pasar en Meria, no puede pasar en cualquier instancia. Tenemos problemas de electricidad, que era el tema de hace 15, 22 días atrás, pero bueno, y las mesas técnicas de energía, ¿cuándo nos vamos a activar? O sea, ahí tiene que haber una función entre el Estado y el Poder Popular. Y las herramientas nos las dejó Chávez, gracias a través de la ley del Poder Popular y la ley de las comunas que tenemos en nuestras manos. Usted tocaba un tema muy importante con respecto a la salud. Aquí pregunta, ¿la farmacia solista tiene cinco años construida y no funciona? ¿Por qué? Bueno, fíjate, no, es que ya nunca ha funcionado, porque esa fue una idea, incluso en conjunto con el pueblo en Cabildo, donde nosotros hicimos, en mi gestión de gobierno como alcalde para ese entonces, creamos la infraestructura e incluso se le transfirió a un consejo comunal, el consejo comunal La Rocolita, allá en el municipio, para la compra de las medicinas. Hubo el cambio de gobierno en ese entonces, entregué la gestión y no le dieron continuidad a ese gran proyecto que incluso está a la espera de nuestro pueblo. Es una farmacia que va en beneficio, no para competir con los grandes farmacéuticos ahí del municipio, sino para llegar y beneficiar a toda una población y que allí el Poder Popular tiene que hacer el esfuerzo porque si tienen los recursos, tienen la infraestructura, simplemente hay que seguir los parámetros correspondientes para poder poner en funcionamiento esa farmacia. El bachaqueo está peor, no veo que se están combatiendo en nada, manifiesto. Bien, para cambiar un poco de tema, para el día de hoy tienen planificado una actividad importante acá en el municipio de Puerto Adrián y con los comerciantes. ¿Qué se va a manejar ahí? ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es la agenda que se va a generar para el día de hoy? Bueno, fíjate, con esto mismo le voy a contestar a la compañera o el compañero que dice que no estamos haciendo nada. Se hacen grandes esfuerzos. Simplemente, fíjense, esto es una guerra donde hay dos polos opuestos. Hay una confrontación en este momento con el Estado que a través de la guerra económica quieren de alguna manera tumbar al presidente y tumbar toda su estructura de gobierno, nuestra estructura de gobierno. Pero se están haciendo grandes esfuerzos. Hoy acá en el municipio de Puerto Adrián, específicamente, en el cual le hacemos el llamado al poder popular, a los comerciantes, que de alguna manera a lo mejor no le haya llegado la información por esta vía, se la hacemos llegar, donde vamos a darle cuáles son los lineamientos que vamos a seguir durante este trimestre. Donde se van a tomar algunas acciones en contra de los precios elevados, en contra del bachaqueo, en contra... Se van a tomar algunas acciones que queremos que toda la población o la sociedad civil del municipio de Puerto Adrián participe en esto. Pero también decirles cuáles son las consecuencias de las personas que estén bachaqueando, de las personas que se le encuentren que no tengan los precios justos, de las personas que se estén prestando para este tipo de situación. Ahora, este trabajo lo queremos hacer tanto las fuerzas armadas, tanto los cuerpos policiales, como el poder popular y por supuesto las instituciones que tienen toda la responsabilidad en esto. Ahí está el comando popular militar, que está acá con la compañera Kenia Hernández, el cual es la responsable de eso. Tenemos la policía del Estado, que también está ahí. Tenemos la dirección de política integral, que está mi persona. Tenemos los prefectos, que están a cargo de mi dirección. Y lo más importante de esto tenemos el poder popular. Ahora, aquí todos tenemos que aportar un granito de arena precisamente para eso. Y es lo que vamos de alguna manera a hacer acá en el municipio, que no es la primera vez que lo hacemos, porque aquí hemos venido haciendo y ustedes se han dado cuenta de los operativos que hemos hecho acá en la 15, que hemos hecho en toda la zona del Tamarindo, con el coronel Aponte Landaeta, con la compañera Kenia, con los compañeros de la Gobernación del Estado. Y seguiremos trabajando en función de eso. Primordialmente, este eje, es un eje que se ha convertido en un corredor, no solamente para otro tipo de actos de delincuencia, sino también para el bachaqueo. Acuérdense que estamos acá, precisamente, al lado de la frontera y que todo lo que es la troncal 001 ha sido utilizada precisamente para transportar una serie de situaciones que en este momento se están tomando las acciones correspondientes a través de la Guardia Nacional. Buen día, disculpe la pregunta. ¿Qué ha pasado con los beneficios de desarrollo social de Mérida? Tengo un caso allá desde julio y no hay respuesta. Bueno, sería importante que la compañera o el compañero se acerque ahorita al Liceo Alberto Adriani y personalmente yo la atiendo y le podemos dar respuesta, nos comunicamos con la compañera directora de desarrollo social y vemos la vialidad de la situación. Bien, me queda poco tiempo para terminar. La distribución de los combos navideños acá en el municipio de Adriani, en el estado de Mérida. ¿Cómo va la distribución? Bueno, fíjate, ahorita el gobernador del estado, Alexis Ramírez, ha orientado montar todas las actividades en función de todo lo que se nos viene con la Navidad. Él lo ha denominado el ayacazo. Estamos ya articulando con los compañeros de los frigoríficos, los compañeros de la parte avícola, la parte de las verduras y legumbres y sobre todo, todos los ingredientes que de alguna manera lleva la yaca que se va a priorizar acá el municipio de Alberto Adriani. Ha sido uno de los municipios que se ha priorizado. Se van a priorizar cuatro parroquias de acá. Igualmente vamos a estar en todo el estado. A partir de esta primera semana de diciembre se estarán haciendo estas actividades y jornadas a través del Poder Popular, a través de las prefecturas que vamos a estar allí. La empresa socialista del estado que, por cierto, ustedes tienen aquí la ventaja que la tienen aquí mismo en el municipio. Acá, precisamente en La Blanca, en la Manuel Pulido Méndez, y que a través de ello vamos a hacer este tipo de distribución y este tipo de jornadas sociales. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Igualmente, un placer. Gracias, bienvenido siempre nosotros hasta aquí en la presente emisión de Veracidad.